Nosotros estamos en este momento ocupando desde el punto de vista metodológico la parte de la superación de la Comisión Provincial de Viejol y por tal motivo nos hemos dado a la tarea de buscar una serie de aspectos, una serie de factores, una serie de causas que tengan que ver con los resultados del Viejol en nuestra provincia de forma general, sin volcarnos a una categoría específica. Producto de esto pues nosotros hemos proyectado, hemos planificado un seminario donde ahí vamos a trazar las estrategias para la preparación del curso 2024-2025 y vamos a tocar una serie de temas que consideramos que son importantes como son el tema del debate del programa Integral de la Preparación del Deportista que es el documento rector de este proceso, también vamos a ver temas sobre la formación de valores, temas sobre los fundamentos técnicos, tácticos, tanto ofensivos como defensivos como de picheo, también vamos a ver algunos temas de lo que es la recuperación de atletas, algunos aspectos de lo que es la psicología deportiva, reglas y arbitrajes, también vamos a ver las estadísticas, es decir, reglamentos de juego y todos esos factores pues entonces lo vamos a integrar de forma tal de salir, es decir, de llevar a cabo este proceso para mejorar los resultados mejores en nuestra provincia. ¿Crees que una de las cosas que nos ha faltado o que hay que mejorar es precisamente el conocimiento que tienen los propios atletas y entrenadores de la pelota? Es un aspecto importante el tema de la preparación teórica y de la preparación psicológica, que yo considero, es un criterio muy personal, que no es solamente sin fuego sino a nivel de país, que nosotros son dos elementos que lo tenemos como tarea a resolver, porque nos hemos ubicado mucho en lo que es el tema habilidades, termocapacidades, pero estos dos componentes de la preparación que son importantísimos, la preparación teórica que es donde el atleta aprende los movimientos tácticos es mejor, que son, en definitiva, la táctica es lo que predomina, es lo que al final da el resultado a juego, y entonces esos aspectos tienen algunas deficiencias, repito, a nivel nacional, no es sin fuego solamente, y entonces la preparación psicológica también porque es la forma de enfrentar la competencia, como se prepara el atleta en función de resolver las situaciones tácticas, tanto ofensivas que se presentan durante el juego, y creo que sí, que es un aspecto importante que tenemos que tocar, independientemente de la preparación física, de la preparación técnico-táctica, que es un aspecto que también tenemos que llevar al mismo nivel. En la pasada Serie Nacional vimos muchas caras nuevas, teniendo en cuenta que la base del equipo de los últimos años decidió decir adiós. ¿Opina que existen potencialidades para lograr los objetivos propuestos? Consideramos que sí, existe un potencial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo comenta que a todo el mundo le pasa lo mismo, pero es que todos no somos iguales. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un esclavón perdido hace dos, tres años del Campeonato Sub-23, y entonces, ¿qué sucede? Que esos atletas salen de los juveniles, y entonces, el producto terminado es la Serie Nacional, pero llega con defecto porque le falta transitar por ese Campeonato Sub-23. Es cierto que a otras provincias le sucede, pero es que otras provincias han tenido la posibilidad, ¿no?, de durante un tiempo determinado utilizar a esos mismos jóvenes en la Serie Nacional. Entonces, ahora, ¿no?, como nosotros vinimos a tener el retiro de los que ya sabemos este año, pues, entonces, eso nos ha golpeado a nosotros un poco más que a otras provincias, y entonces, eso tenemos que entenderlo si vamos a la Serie Nacional. Pero bueno, nos hemos enfocado en el Béjol de forma general, porque es importante, porque nosotros estamos ahora en una etapa que tenemos que empezar una formación del Béjol desde la categoría infantil, escolares, pasando por los juveniles, Sub-23 y Serie Nacional. Porque, al final, es una escalera por donde todos tenemos que transitar, tanto atletas como entrenadores, para mejorar los resultados y la calidad del Béjol. Así puede ser.